Saludos, buenas tardes, y bienvenida a Sexto Sentido. Sí, buenas tardes, soy de Lucio Conrero. Cuéntenos un poquito en qué consiste su denuncia exactamente y en qué lugar sucedió. Me he dedicado a la oreja, en la parte de atrás, ahí está la Laura Mariel. Hace tres años, hace ocho años, se dio con Prenterrero. Entonces, hace tres años, estaba recién parida, llegó una señora diciendo que ese era su terreno. Y llegó tirando fotos y toda la cosa, pero ella le tiraba fotos antes de no ir al lado. Nosotros nunca dijimos nada. Pero luego me llega un pastel del CEA diciendo que tenía una cita. Yo fui a la cita, llamo gente con ella, pues sí, dije que ese terreno era el de ella, que ella tenía su terreno. Ya luego desapareció. Entonces, hace, en plena pandemia, hace un año algo, ella vino con la gente del CEA, vino a medir y toda la cosa, y pues ella quería que yo me fuera. Entonces yo le dije que porque, y entonces no me vendía era de ella, que porque no me vendía la parte del terreno que yo tengo, que de hecho, ella compró 200 metros. Yo tengo 149 metros. La otra parte la tiene la señora de al lado, pero la señora de al lado tiene su terreno completo. Y ella le quiere también salvar a la señora, pero la señora tiene su papel. Realmente yo me traté de tener errores de comprarle su, de comprarle su documento, como quien dice, porque a mí me ofrecieron venderle un terreno y yo tenía... Usted compró sus documentos, ¿a quién usted le compró en esa ocasión? ¿Perdón? ¿A quién usted le compró en esa ocasión? Le compré a un señor y el señor no sé dónde está. En verdad, lo he buscado y no sé dónde está. ¿Y cómo se identificó ese señor? ¿Tiene nombre o apellido? Realmente, sí tengo un nombre, me parece que me llamaban Ismael. Me dijo que ese era su nombre, pero no sé, no sé nada del señor, porque no sé quién hablé, sino otra persona que habló con él para el terreno. Ya luego, cuando ya tenían el terreno, yo entonces vine y me pagué y le quería vender al señor. Entonces me dijo que cuando yo le pagara la parte del dinero, él me iba a dar los documentos. El día desapareció, yo nunca terminé de pagarle, realmente. Me faltaron pagarle 5.000 pesos. Entonces ahora resulta que de nuevo, cuando ya apareció, ya se apareció de nuevo. Ahora ya llega, me mandó el papel del PEA el 18 de diciembre. Y para darle 15 días en el desalojo. Yo fui al PEA y ahí en el suelo me dijeron que llegara a un acuerdo con él y que fuera ya para arreglar la cosa y para no desalojarme. O si no ahora, en 15 días me voy a desalojar. O sea, después del día 10, ellos vienen a tomarme la casa. ¿Usted ha acudido a la justicia para solucionar esa problemática? Realmente yo no he ido a ninguna fiscalía ni nada. Yo he ido al CEA. Hablé con la señora. Hablé con la señora el 20 de diciembre y hablé con ella, me parece que el 27. Pero ella lo único que me dice es que ella quiere su terreno, que ella no quiere más nada. Ella cuando vino a hacer un año algo, yo le dije que por favor, que me vendiera el terreno. Si me vendiera el terreno de ella, que me vendiera la parte del terreno que yo tenía. Lo mismo que yo lo que tenía que hacer era, en tal modo que yo tenía pagado, que me lo llevara para donde yo me iba. ¿Cuánto te pagó por ese terreno al hombre que no ha dado en la cara? ¿Cuánto fue que usted le pagó? 55.000 pesos. ¿Y hay más personas que están en condiciones igual que usted, que compraron por ahí? Sí, muchísimas. O sea, la mayoría de las personas que vieron por aquí, compraron así. Hay muchas personas que tienen sus papeles, pero hay muchas que compraron así. Entonces, ¿sabe qué va a ponerla? Que si ella es una señora que de verdad es tan generosa, como ella dice, que ella tiene una fundación de ayudar a las mujeres y tiene una inmobiliaria, ella dice que ese terreno lo compró para regalárselo a una empleada de ella hace 20 años. Ok. Bueno, ahí está su... Esa, Lucina, si de verdad es tan generosa, porque ella no me va a ir con la parte del terreno que yo tenga, porque me he dicho que ahora yo ni siquiera estoy trabajando. Si usted tiene una hernia, yo no puedo trabajar. Pero, ¿qué le cuesta llegar a un acuerdo si de verdad es de ella? Si es que de verdad es de ella. Así como ella va a llevar a otra persona, que no vive tantas mujeres, con su fundación. Así es, así es. Es lamentable la situación, es lamentable la situación, doña Ibelice, precisamente porque este tipo de entuertos se dan. Ese fue un mafioso el que le vendió ese terreno, pero también es parte de desconsideración de parte del CEA, porque el CEA, a raíz de ese conocimiento de cómo le vendieron ese terreno a usted, también tendría que haber actuado vía la justicia. Ahí está su denuncia, gracias por contactarnos. Eso es lo que yo entiendo, que el caso lo mismo me dio de reeducarla a ella, y yo estoy pagando las partes del terreno que yo tengo. Pero ella dice que ya está en su gobierno. Y creo que todos vamos en el gobierno. Pero ella dice que ya está en su gobierno, y como ya está en su gobierno y tiene dinero, yo voy a hacer más. Eso es lo que ella quiere. Mucho peor que se intente todavía, hasta estas alturas, utilizar la fuerza, inclusive hasta los partidos políticos. Le damos muchísimas gracias por darnos la denuncia. Ahí yo creo que las autoridades deben prestar total atención, sobre todo a la jurisdicción inmobiliaria, que muchos fraudes se dieron dentro de la jurisdicción inmobiliaria, y sería el momento preciso también para venir conociendo ese tema. Gracias, doña Ibelice, ahí está su denuncia. Mira, eso... Gracias, de verdad, por ayudarme. Gracias, doña Ibelice.